Aunque en los últimos años la crisis que atraviesan los campesinos del departamento y todo el país ha sido justificada por el mal estado del clima, el abandono y la falta de apoyo del gobierno también se ha convertido en un factor fundamental para la situación que enfrentan cientos de familias campesinas. No hay el apoyo del Estado en cuanto al acompañamiento, en lo que tiene que ver con el crédito, con la asistencia técnica y no hay canales de comercialización directas entre los campesinos y las poblaciones consumidoras. Para contrarrestar esta situación los campesinos consideran necesario buscar otras alternativas, como la creación de un fondo que permita salvar la caficultura del país, debido a que los campesinos no pueden acceder a los créditos ofrecidos por el gobierno. El crédito en Risaralda los manejan a través de algunas agremiaciones como la cafeteros o los ganaderos y ellos sí tienen acceso a esos créditos porque en primer lugar ellos no tienen problemas con data crédito y en segundo lugar ellos están apalancados por unos gremios poderosos. Los campesinos, la única organización que tenemos para que nos ayude es la Asociación Nacional de Usueros Campesinos, pero aquí no hay capital, no manejamos ningún fondo parafiscal y por lo tanto carecemos de todo el apoyo del Estado. Asegura Alirio García, presidente de la NUC, que los pequeños y medianos productores no pueden acceder a los créditos del banco por los reportes crediticios y la falta de un apalancamiento. Estamos diciendo nosotros que mientras el gobierno con la sociedad civil y con los campesinos no nos pongamos de acuerdo en crear un fondo para salvar la caficultura en Colombia, esto va a seguir de crisis empeorando, porque los campesinos la mayoría estamos endeudados, vencidos, en data crédito, entonces no hay forma de acceder a los créditos formales. Gracias. 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 Gracias.